Yo soy abuelo loco Con lingo más fino No crees yo he entrado en tu mente Amigo te hago Oír lo que traigo para gente Escriben en tu mente Los tres delincuentes Cuidado Porque soy muy perigoso Yo traigo lingo gringo para un gran gozo Súbele canal mi canción delincuente Súbele canal como si fuera gente Salte de mi camino a veces Porque yo bueno loco Vino a tocarse Mi sonido Funky Es una granatura Tres delincuentes Esto es la locura ¿Qué onda muchacho? Ahí vienes, te miro Si me traes bronca Me loco de a tiro Me paro, te tumbo No es tu rumbo Y con el lingo Tal vez te confundo Caray Atacado Mide 5 por 10 Este flaxicano Más moreno Vato de los tres A la hora de salir A la calle carnal La resotera A mi lado Los abocas al mar Otra vez Ya lo ves En la iglesia Somos tres Así es como es Ya trae y le vuelo Pego duro Como azteca De repente Como Zulu Viento mexicano Delincuente Soy duro Entro con los cuantos En la casa Eres mi jame Fíjate Óyeme Bajo no me vale madre Contigo me la paso Pero soy un delincuente El ritmo de la rola Ayuda a joven a gente Gata Baja trucha Cama te escucha Somos delincuentes Tú no quieres lucha Hacemos esto Y todos en loca Con los tres delincuentes Los mariachis Tocas Traer con la máquina Produzo mejor Origen de calidad Ponte listo Suenan los carros Ojea Más pum pum Que charro Uno más Dos son tres En tu cara ¿Quién es lo que dices? No quieres nada Hace poco Usaba No es que se arravara cực Y se arrupa 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 Gracias por ver el video.